Hola a todos y bienvenidos a nuestro estudio. Hoy, en honor a noviembre, traemos un video especial. Acompáñanos. En esta ocasión nos sumergiremos en la creación de una hermosa catrina en piedra, o lo que podríamos llamar una calaverita. Optamos por utilizar una piedra oscura para resaltar los tonos claros y el blanco del cráneo, así como para realzar algunos colores vivos característicos de esta figura. Y ya una vez elegidos los colores, nos ponemos a trabajar. Disfruto enormemente pintando sobre piedras. Y al planear este proyecto para uno de mis meses favoritos, consideré diversas ideas como monstruos, fantasmitas o brujas. Sin embargo, sentí que estas opciones se inclinaban demasiado más hacia el Halloween. Recordé que en años anteriores ya había presentado como una calabaza y gatos negros, así que me entusiasmó más la idea de explorar el arte en el tono más de El Día de Muertos. Las calaveritas de azúcar y las catrinas parecían ser la opción perfecta. Exploré algunos diseños en línea y, una vez que tuve claro lo que tenía que hacer y para quien, comencé con este pequeño boceto, el diseño de la calavera. Consideré la posibilidad de pintar un cráneo más realista, pero rápidamente me di cuenta de que esta dirección podía transmitir una sensación más de terror, alejándose del espíritu festivo del Día de Muertos. Esta celebración no solo es un recordatorio de nuestros seres queridos que han partido, sino también una oportunidad para compartir y celebrar la vida, llena de colores y alegría. Así que al final, opté por la paleta de colores primarios. A medida que avanzaba, decidí agregar toques de colores adicionales, como por ejemplo el lila y el violeta, considerando la persona a la que le planeaba regalar esta piedrita especial. ¡Gracias! En un principio había pensado en emplear principalmente puntos para la calaverita y todo su alrededor. Sin embargo, me entusiasmó la idea de incluir estas curvas y espirales que aportaron un toque mucho más floral al diseño. Añadí estos detalles cuidadosamente, asegurándome de no saturar demasiado el aspecto general. Para finalizar, decidí rodear las calaveritas con un mandala de puntos, que bueno, esa era la idea principal. Creando así un efecto, pues muy interesante y bastante armonioso al conjunto. ¡Gracias! 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 Por supuesto, no hay que olvidar algo muy muy importante y es el esmalte acrílico para preservar la pequeña obra. Que además, esto la convertirá en una pieza ideal para recordar altares en futuras celebraciones, lo cual se me hace fantástico. Espero que les haya gustado el resultado tanto como a mí. Me encantó crearlo. Y por supuesto, que me hayan acompañado en este fantástico viaje. Estoy pensando realizar más de estas pequeñas catrinas, aunque claro, no les voy a generar un video para hacer un regalo especial a mis seres queridos. Y lo más probable es que me haga una para mí. Que si tengo tiempo o tal vez un poquito desfasado de fecha, lo suba en un pequeño short. Pero bueno, eso ha sido todo. ¡Hasta luego! Ah, y no olviden dejarme en los comentarios si ustedes quieren replicar esta idea. ¡Gracias! ¡Gracias!